Va sacando la pelota a Ledesma, este es Rodríguez, Rodríguez contra Aquino, la pelota para el Cata Díaz, ahí está jugándola para Riquelme, sale a buscarlo Cáceres, lo elimina, se viene Riquelme con lo que le queda, viene Riquelme, se viene Boca, Riquelme, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Eoca! ¡Lo hizo Riquelme! ¡Pedazo de jugador que es señores! Riquelme a los 16 minutos del segundo tiempo, le da el gol Salvador, Boca 1, Libertad 0, genialidad del único que es Riquelme. Extraordinario, al 50% de su rendimiento físico, apuntábamos, no sirve,